¡Suscríbete al canal! Pero es importante que tengamos claros nuestros derechos antes de realizar una compra o de solicitar determinado servicio. Y para ello, hoy nos acompaña Julio Seguera, representante de la Defensoría del Consumidor. Julio, buenas tardes y bienvenido. Gracias, Elida. Buenas tardes. ¿Cuáles son los derechos que tenemos consumidores y que debemos tener nosotros en cuenta antes de adquirir un producto en medio de este bombardeo publicitario que normalmente se da en estos días? Imagínate cuánta publicidad hay en esta época del año. Todos los comercios intensifican su labor y llaman cada vez más a los consumidores. Tratan de presentarle mejores ofertas, precios más baratos, cobertura tal, esto, lo otro. Y muchos vamos a tratar de ir buscando como las mejores opciones. No necesariamente en términos de precio únicamente, sino también en términos de garantía, de coberturas y de muchas otras cosas que la persona consumidora debe tener en cuenta. Pero, en todo caso, como consumidores tenemos que saber que tenemos el derecho de recibir la información completa en el momento en el que el proveedor nos está ofreciendo un producto. Si un proveedor me dice, mire, aquí hay una promoción que aprovecha la ahorita porque solo la vamos a tener en un tiempo determinado, nosotros tenemos el derecho de saber cuánto tiempo va a durar esa promoción, qué cosas incluye, qué cosas no las incluye. Por ejemplo, de repente va a haber algunas exclusiones, me va a decir, no, mire, que esta promoción solo la tenemos habilitada los fines de semana. Si usted llega los lunes, los martes, no la vamos a tener. Y eso tiene que estar completamente a la vista, porque si no, el comercio no lo va a poder oponer ante el consumidor y la persona consumidora va a poder poner una denuncia por una publicidad engañosa, por ejemplo, por una falta de cumplimiento de oferta o por cualquier otra infracción a la ley de protección al consumidor. Julio, para las personas que destinan tal vez alguna parte del presupuesto en esta época para remodelar su casa, ¿cuáles son los derechos en ese sentido? Porque también tenemos. Sí, por supuesto. La ley de protección al consumidor aplica tanto para la venta de bienes como también para la comercialización de servicios. Entonces, de repente puede ser que nosotros le hayamos echado el ojo a alguna empresa que se dedica precisamente al tema de remodelar. Y esta empresa tiene que decirme, por ejemplo, cuánto cuestan los materiales. No se vale que de repente me digan, mire, yo le había hecho una cotización, pero me encontré que el cemento estaba más caro. No, no. Es que si la empresa le dice que le va a costar una X cantidad de dinero, tiene que apegarse a ese presupuesto que le ha dado. Si no, es un incumplimiento de oferta y la persona también puede poner un reclamo por ello. Julio, cuando compramos un regalo y la persona a la que se lo estamos obsequiando tal vez no le queda la prenda o le sale con algún defecto que tal vez nosotros no observamos, ¿qué debemos hacer? Fíjate que ahí vamos a tener dos escenarios. Va a haber algunos comercios, algunas empresas que nos van a decir, mire, yo le vendo esto y le doy tres días, ocho días, una cantidad de tiempo para que usted lo traiga, se lo cambiamos por otro producto o le devolvemos el dinero. Vamos a encontrar una gran cantidad de empresas que lo están haciendo. Pero vamos a encontrar otros también que me dicen, mire, lo que usted compra es una compra final y no va a haber devolución. Ambas posiciones son correctas y, por supuesto, como consumidor, yo voy a tratar de ir a aquellos en donde me dan mejores facilidades. Entonces, si yo no estoy muy seguro de la talla del pie, que sobre todo eso pasa un montón, que de repente uno compra un zapato, pero como hay cualquier cantidad de hormas y de pies, tal vez no le queda. Entonces, ahí será mejor escoger un comercio en donde a uno le den el chance de devolverlo en caso de que no le quede. Claro, esto es si el bien me sale bien, si no hay ningún problema, pero si hay algún desperfecto de fábrica o de cualquier otro tipo, siempre el proveedor va a tener una responsabilidad que el consumidor puede perseguir. Ya que hablaste de los comercios, ¿por qué la Defensoría recomienda que nosotros compremos en cualquier época del año en comercios legalmente establecidos? ¿En qué nos beneficia esto y cómo sabemos que son legalmente establecidos? Esto es un tema de cobertura y de responsabilidad. De repente puede ser que nosotros adquiramos un bien que me sale defectuoso. Entonces, si es un comercio ambulante que hoy está y mañana no, no vamos a poder poner un reclamo porque no vamos a saber dónde está la persona a la cual le tenemos que perseguir su responsabilidad. Mientras que sabemos que si es un comercio bien establecido, que tiene cierta trayectoria, que ha estado ahí una cantidad de tiempo, nosotros sabemos que si algo sale mal, ¿a dónde puedo ir a poner el reclamo? O la Defensoría, ¿a dónde va a tener que ir a notificar? O inclusive, ¿a dónde la Defensoría va a ir a hacer constataciones de hecho, va a poner la multa y cualquier otra actividad que haya? Entonces, por eso es importante que las personas traten de escoger establecimientos que tengan cierta estabilidad o por lo menos, aunque sean ambulantes, pero que me digan quién es la persona con la que yo estoy haciendo el contrato. Recuerden que es una obligación tributaria de todos los comerciantes que la factura me la entreguen, que me entreguen un ticket que me compruebe la compra. Y en ese ticket, en esa factura, debe estar bien determinado el nombre de la empresa, el nombre del comerciante con el que estoy haciendo negocio, porque de eso va a depender que yo pueda o no reclamar en el futuro. Claro, es nuestro respaldo. Fíjate, Julio, que nosotros salimos a las calles porque precisamente queríamos preguntar si alguna vez a nuestros encuestados se les han violentado sus derechos y eso es lo que nos dijeron. ¿No ha visto irregularidades? No, no, no. ¿Los precios han estado visibles? Sí, normales, normales. ¿Ustedes sí se le han violado sus derechos en algunas ocasiones? Sí. ¿Y no ha acudido a reclamar? No. ¿Por qué razón? Bueno, porque no lo dejan a uno, pues, ¿verdad? ¿Procedió usted a reclamar o pedir un reembolso? No, yo no. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que la gente del mercado lo insulta a uno al morir. Mira, todavía tenemos esta cultura de no reclamar por nuestros derechos. Sí, imagínate, en lo que va del año probablemente nosotros hemos resuelto más o menos entre unos 12 y 13 mil reclamos, que implican más o menos unos 3 millones de dólares devueltos a las personas, de cobros indebidos, de artículos que no los querían reparar, una cantidad de cosas. Y hay una buena experiencia en el apoyo que la Defensoría le está dando a la gente. Entonces, el llamado es a que si las personas han tenido un problema de un proveedor que les ha cobrado de más, que no les ha querido reparar, que no les ha entregado cualquier problema, vengan a la Defensoría, reclámenlo, confíen en nosotros, porque estamos haciendo el papel que nos toca. Además, es bien fácil hacerlo. Sí, es sumamente sencillo, no requiere más que un documento de identificación y algún comprobante de esa compra, un ticket, un recibo. No necesitamos que vaya con un abogado, no necesitamos poderes, ni ningún otro documento que pueda ser más formal en los tribunales. Inclusive, la Defensoría tiene habilitados muchos medios para que las personas puedan poner el reclamo, no necesariamente tiene que llegar a las oficinas. Puede ser a través del 910, puede ser a través de www.defensoría.gov.esb o en los proyectos de Defensoría móvil en donde la Defensoría se acerca a la gente. Por ejemplo, en Tonacatepeque vamos a estar el 5 de diciembre y el resto de fechas también se pueden consultar en línea para saber cuándo y dónde vamos a estar. Perfecto, Julio, te esperamos la próxima. Gracias. Para servirles.